Habló Jaime Durán Barba, polémico, siempre es polémico. Elogió a Cristina Fernández de Kirchner y dijo que Macri ya fue. Dijo, Cristina Fernández es la mujer más brillante de la historia argentina. No solo se quedó ahí, sino que lo argumentó. Dijo, ha sido dos veces presidenta, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable. Ha permanecido en el poder 20 años y 10 años en Santa Cruz y no es como Isabelita Pesposo, sino que era una dirigente política con militancia. Y hablando de Mauricio Macri, también tuvo palabras para él, pero no elogiosas. Dijo esto, Macri hizo lo que pudo, no daba para más. Creo que él no va a irse de la política, pero no estoy seguro de que intente ser presidente otra vez. Ya fue, hizo lo que pudo. El ya fue quedó como el título de este comentario, porque uno imagina que Durán Barba ya no lo ve a Macri como un posible candidato presidencial en el futuro. Mauricio Macri reapareció desde el 10 de diciembre en una reunión en Villa Langostura con militantes del PRO, donde tuvo también algunas palabras bastante confusas. Dijo que la toma de deuda correspondía a asesores que le decían que tomara deuda y él le decía, mire que un día no nos van a prestar más. Y después porque dijo que tuvo palos en la rueda, sobre todo del radicalismo. Mauricio Macri, que se reunió con dirigentes del PRO en Neuquén y dio un pequeño discurso con críticas a su equipo económico. Yo siempre decía todo, cuidado, que yo conozco el mercado, que no te da más plata, no te da niña, no, tranquilo, requisito. El vicepresidente del radicalismo Federico Storani le cuestionó sus palabras. Le parece muy desafortunada que es prácticamente su primera aparición. ¿Le ponían palos en la rueda al gobierno? No, de ninguna manera. La verdad que el radicalismo acompañó más de lo razonable en muchos aspectos. Así que me parece que es injusto. Si piensa eso, que por ejemplo las asignaciones familiares de la Patagonia eran un agujero fiscal importante como para hacer fracasar el plan económico, está absolutamente desinformado. Eran menos de 5 mil millones de pesos, con lo cual no se entiende la referencia. Con quedarse callado y ser prudente en este mes y medio. Me parece que debe continuar en esa misma dirección. Yo creo que su mayor contribución es la prudencia. Me parece que fortalece que no puede ser el líder de la oposición, o por lo menos no puede ser el líder de la oposición única. No puede ser porque la Argentina necesita confiar en sus dirigentes. Y si él tomó las decisiones de ir al fondo y de tomar deuda, no puede responsabilizar a sus subalternos. Él la tomó en base a un proceso de deliberación con sus asesores, etc. Proceso de deliberación en el cual, por ejemplo, el radicalismo no participó activamente, con lo cual se tiene que responsabilizar él. Y delegarlo en sus funcionarios, la verdad que los funcionarios los eligió Macri, por lo menos sus funcionarios más cercanos. Él tomó las decisiones y me parece que debe hacerse cargo. No.